¡No! 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 Me alegro de que queramos la justicia a los impíos, que amenazaban con destruirnos y alejar nuestras almas de su piedad! ¡Contemplar! ¡Vosotros, mi rebaño bendito! ¿Quién osa interrumpir el ritual? Batman, ¿eres tú? ¡S-s-sácame de aquí! Esto es suelo sagrado, hereje. ¡No deberías estar aquí! Pero ya que te ha enviado Dios, me bañaré también en tu sangre. ¡Hijos míos! ¡El diablo llega vestido de negro! ¡Matadlo en el acto! ¡Con prisa! ¡Se acerca la hora del sacrificio! ¡Me beberé tu sangre, Batman! ¡Achichárralo! ¡Vas a morir, desgraciado! ¡Desártame, cabronazo! Necesitamos más potencia. ¡Vamos! ¡Concambla, mujer! ¡Ya no! ¡Te quiero hablarte al demonio! Di adiós a tus piernas Vas a morir, capullo Te conseguiré todo lo que quieras Entrevistas, radio, hasta tu propio programa Lo que sea, pero deja que me vaya Te gustan los balas, ¿no? Relámpago fulmina al infiel Te voy a atrapar Que alguien me ayude Te voy a reventar las tripas Incluso no cuentas con la bendición de Dios Profanas este lugar Consagrado Ya te tengo Donde yo quería Matadlo, hijos míos Matad al infiel Esta malvada presencia Venta la gloria de Dios Deben purgarla El señor combate a vuestro lado, hijos míos Son unos cobardes Les faltaba fe, Batman A mí no Puedo desactivar los enaladores con la carga eléctrica remota Ahora veréis la hoja rajarle la garganta Y a mí bañarme en la inmortalidad No lo hagas, por favor Silencio Puedo desactivar los enaladores con la carga eléctrica remota Contempla Contempla, demonio Sangre del pagano fluirá Y tumbará el altar Sonarán las trompetas Y el cielo se abrirá para revelar toda su gloria Hazme llegar tus dones He afrontado la muerte más veces de lo imaginable Seguiré aquí cuando seas pasto de los gusanos Gotan será mía Ahórrame el sermón Llegas tarde Es broma Creo que tengo mi historia Ya está Esto me ayudará a levantarme otra vez Mi propio programa ¿Quieres ser mi primer invitado? ¿El auténtico Batman? Tu historia Voy a llevarte a la comisaría Ahora estás en mi territorio, Diácono Mira a tu alrededor, Batman Contempla lo que quieres proteger Gotham ha caído ¿Por qué sigues luchando? Todo ha acabado Yo diré cuándo ha acabado, Blackfire Llevadlo abajo, a las celdas Vaya, no se alegre tanto de verme, agente No Le digo que deberíamos separarnos ¿Y si Batman decide partirnos las piernas? Por si lo has olvidado, hemos destrozado la sala de urgencias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!